Buenos días, bienvenidos al tercer y último día de actividades del tercer Congreso Nacional de Tecnología, organizado por el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apreciamos mucho la presencia virtual y a distancia de los congresistas que nos acompañan. En esta ocasión, nos saludamos desde una pantalla de algún dispositivo. Hoy tendré el honor de presentar a distinguidos ponentes que nos brindarán temas de gran interés en las ciencias sociales, agrícolas e ingenierías. Antes de presentar a nuestra distinguida ponente, les pido por favor a nuestros asistentes atender las siguientes recomendaciones. Apagar su micrófono y sus cámaras para mejorar la comunicación. Sus preguntas las pueden escribir en el chat y serán atendidas al final de la explicación. Invitamos a nuestro ponente a que abra su cámara y su audio, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Comenzaremos esta jornada con la conferencia magistral titulada La pandemia COVID-19 como factor de cambio en los clientes en la academia. A cargo de la licenciada en administración de empresas, Aimee Alba Martínez. Ella es licenciada en administración de empresas, licenciada en semiología de la vida cotidiana, candidata a maestría líderes de excelencia, ha cursado diversos diplomados del área de gestión de la calidad y liderazgo emocional. Directora administrativa de PACAL, programa de evaluación de la calidad, asesora externa de mailboxes, directora de revista MedLab y fundadora de la fundación Dr. Sergio Alba. Ha impartido 50 cursos sobre la elaboración de SGC, NOM ISO 9000 y 80 cursos sobre el cuidado al cliente interno y externo, todos ellos en PACAL. Asimismo, 30 cursos fuera de la empresa y 50 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida. Le recuerdo que tiene 45 minutos para presentar y 5 minutos después para responder preguntas. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, les voy a decir mi política de calidad. Buscar al máximo el beneficio para todos los laboratorios del país, contribuyendo así a mejorar la salud de la población mexicana. A través de la evaluación externa de la calidad analítica, la capacitación y la actualización. Como ven, nosotros trabajamos entonces para la salud de la población mexicana. Empezamos. Solo habrá empresa, solo habrá negocio si se logra producir a los ojos del cliente más valor que un costo en una complejidad emergente. Cuando hablamos de valor, necesariamente tenemos que hablar de calidad. Existe la calidad buena y existe la calidad mala. La calidad depende entonces de la percepción del cliente. Vamos a hablarles el día de hoy de los clientes y del COVID. Bueno, el COVID nos ha hecho reflexivos, nos ha hecho aislarnos y estar un poco reflexivos. Y cuando de pronto comenzamos entonces a tomar café y a tratar de componer el mundo, nos damos cuenta o concluimos que la solución está en la educación. Es por eso que entonces vamos a decir que los clientes externos de la academia, desde luego, en primera instancia son los alumnos. Y en segunda instancia es la solución de los problemas del país. Como ven, trabajamos exactamente para la población mexicana. Estamos en el mismo canal. Voy a hacer, voy a regresarme a la época de la prehistoria en donde los individuos tenían que juntarse, realizar estrategias para poder cazar y para poder sobrevivir. Entonces partimos de la premisa que el ser humano es totalmente social. En segundo punto, bueno, para que pueda coexistir, tiene que hacer vínculos. Aquí observamos algunos vínculos. Y bueno, es así como el ser humano nace también con potencialidades de convivencia social y gregaria. En cuanto más se comienza a formar estos vínculos y se hacen más grandes, es aquí cuando comienza la complejidad del asunto. Y de ahí existen un montón de materias que se dedican precisamente a atender la armonía de estos vínculos. Se crean sistemas de creencias, sistemas de pensamientos y sistemas de valores. Estos sistemas de creencias son introyectados por la familia, la escuela y la sociedad. Y muchos de ellos los seguimos utilizando al día de hoy desde la época de la prehistoria. Bueno, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que se dedica a conocimiento de uno mismo, conocimiento del ser, dice que el ser humano, para estar en plenitud, debe de ser armónico con sus vínculos. ¿Cuáles son estos vínculos? Hablábamos vínculos en el trabajo, en este caso la academia, los alumnos desde luego en su vocación de vida, en la vida social, en la esfera de la salud que es muy importante y en la familia. Y al centro, como eje, él. ¿Con qué? Con todos sus potenciales. Dicen los arquitectos navales que Titanic se hundió porque no tenía compartimentos, no tenía subdivisiones. Para el ser humano, estos compartimentos, estas subdivisiones son precisamente estas esferas que tenemos que ir manejando. En la universidad, en la academia, desde luego encontramos el trabajo y la vocación. También encontramos los amigos y de repente esos amigos se convierten en nuestra familia y al centro seguimos manejando la esfera de la salud. Estas esferas tienen que estar en equilibrio, totalmente en equilibrio. Si no existe un equilibrio entre las esferas o una de ellas falla, todas fallan. Y entonces el ser humano puede sufrir. Y cuando sufre, bueno, pues necesitamos entonces hacer cambios, cambios en nuestra persona. Ya partimos de que el ser humano es social, ya partimos de que tiene que tener vínculos, ya partimos de que tienen que estar en armonía y se agrega un fenómeno más, la tecnología. La tecnología con su software y sus hardware han acelerado el mundo de una manera vertiginosa. Y lo único estable es el cambio. En Australia se vio el primer cisne negro, que fue todo un evento, todo un suceso sorpresivo. No se venía a venir, pero fue de una manera muy sorpresiva. ¿Cómo ha cambiado entonces la tecnología de manera sorpresiva en todas nuestras esferas? Veámoslo en la esfera social. Hoy dependemos del número de likes que nos pongan en las redes sociales. Dependemos del número de selfies que subamos. Por supuesto, no falta la reunión con los amigos en donde invitamos a un celular por cada uno de los individuos. Sí, somos más expresivos a través de los WhatsApp. Demostramos nuestras emociones. Toda la semana nos las pasamos comentando los memes. Esta es la vida social. ¿Y qué cambios han ocurrido entonces en la tecnología? Bueno, en la tecnología, como podemos observar aquí, las niñeras ahora son los medios electrónicos. La convivencia con los hermanos es jugar en los medios electrónicos, en la familia. Son también los medios electrónicos. Cuando vamos a comer, necesitamos uno, dos, tres o cuatro equipos electrónicos. Con el poder del dedo puede encontrar pareja. Sin lugar a duda, esto ha llegado a una adicción. Una adicción que más adelante veremos qué ocurre con ello. Pero al día de hoy, esto no debe ser un motivo de disputa. Deberían de ser canales de comunicación entre los miembros de la familia. Vamos a hablar entonces de la tecnología en la esfera laboral. La esfera laboral, sin lugar a dudas, se ha movido muchísimo. Hay mucho intercambio de comunicación. Tenemos hoy día muchos tutoriales que de pronto ya con esos tutoriales podemos ser carpinteros, cocineros, muchas profesiones, mucha información. Y bueno, México, el país donde más tiempo se elabora, con 2,257 horas anuales, sobrepasa la media. Sin embargo, también es uno de los países menos productivos. ¿Qué sucede? Ya hay estudios que nos dicen que el mexicano se pasa mucho tiempo en las redes sociales y esto resta su productividad en la parte laboral. ¿Qué sucedió un día como hoy en 1926? Un 25 de septiembre de 1926, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días y 8 horas por día. ¿Quién es Henry Ford? Bueno, es el pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. La esfera laboral se ha visto mermada de un consumismo exagerado. ¿Por qué? Por la tecnología. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta tecnología en la esfera de la salud. Desde luego, entramos a un torbellino de la vida. Vamos llenando nuestras agendas, vamos acelerando, acelerando y acelerando. No conformes con llenar nuestras agendas, llenamos también las de nuestros hijos. Nos volvemos multitareas. Y el resultado, primer lugar, en padecer estrés. La OMS ya la declaró como epidemia. Hoy en día, las empresas deben tomar medidas para combatirla, pues las repercusiones de no atenderla tienen que ver con el estado de ánimo de los individuos, llevándolos a un sinfín de enfermedades, donde el comportamiento de estos cambia y cambia en perjuicio de la salud, adquiriendo compulsiones o adicciones, con daño a las parejas, la familia, a la sociedad y al mundo. Seguimos acelerando y seguimos acelerando. Y entonces, vemos los efectos comunes del estrés en el cuerpo, dolores de cabezas, dolores musculares, dolores en el pecho. En el estado de ánimo, estamos ansiosos, inquietos, nos sentimos abrumados, estamos inestables, tristeza o depresión. El comportamiento, ¿cómo se ha venido afectando? Bueno, comemos en exceso, tenemos arrebatos de ira, el alcoholismo, la drogadicción, el consumo del tabaco, el aislamiento social. Dejamos de hacer ejercicio y estamos más irritables. El Seguro Social dice que el estrés laboral en México ha tenido su reiki en el 75%. ¿Qué pasa para mitigar este problema del estrés? Bueno, pues surge la norma oficial mexicana de carácter obligatorio, dice que tu patrón deberá evitarte el estrés. Está buscando la armonía en el trabajo, está buscando una cultura en la que ya no exista tanto estrés. ¿Y qué pasa con el estrés? Bueno, pues absolutamente todos los vínculos se ven afectados. Y entonces el ser humano se ve en depresión, se ve en angustia, en bipolaridad, en trastornos obsesivos y en esquizofrenia. Se desequilibra su corazón y su cerebro ya no están en equilibrio. La universidad ya está tomando cartas en el asurto, ya a la vez pasa todavía en su gaceta, que ya están atendiendo la norma 035, cual debe ser. Y ya creíamos que habíamos resuelto todas las respuestas, ya teníamos todas las respuestas para el estrés y entonces nos cambian todas las preguntas. Surge la adversidad. Surge este COVID-19. ¿Qué dicen los expertos o hacen una metáfora con respecto al rinoceronte gris? Sí, ya teníamos rinocerontes negros, ya teníamos rinocerontes blancos. La combinación era predecible que nos iba a dar un rinoceronte gris. Ya lo veíamos a la lejanía, ya se venía a venir. Dicen que el COVID no se venía venir. Bueno, pues hay unos que dicen que sí lo asemejan como un rinoceronte negro y hay quienes no. Lo que es cierto es que esta adversidad sorpresivamente lleva a intempestivos cambios que rompen el confort. Inesperadamente crea incertidumbre mundial. Se da la existencia del distanciamiento social. El cierre de negocios de pronto es obligatorio. Y cómo la sociedad entra en un cóctel explosivo de emociones. El caos inunda nuestra vida y la adversidad se instala en ella. La pandemia se pone en onda y se globaliza. Y entonces surge el famoso quédate en casa. En el mejor de los casos, pues nos quedamos en casa, trabajamos desde casa con todos los medios electrónicos que tenemos y no pasa nada. Pero en el peor de los casos, las necesidades del ser humano, las necesidades básicas no se cubren, creando desilusión, desesperanza, estrés. Y bueno, cualquiera que sea estos dos caminos, hay que tomar decisiones. Y la primera decisión que podemos tomar ante una adversidad es no hacer nada y justificarnos para poder sufrir, para seguir sufriendo. Y número dos, podemos hacer algo y transformar esta adversidad, entonces, en una oportunidad. Desde luego, en la facultad siempre nos hablaron de las adversidades, cómo atenderlas, que teníamos que ser resilientes. Y bueno, hoy la pandemia ha resultado ser entonces un experimento global. De pronto, la contaminación se reduce, ya no hay carros circulando. Así como la conciencia por la sostenibilidad del planeta, la gestión de residuos, la importancia del consumo de productos orgánicos, la polución, el reciclaje o el cuidado del medio ambiente, el individuo entonces se humaniza. Comienza, comenzamos a atender las emociones y entra en reflexión a su salud mental, a su salud física y atiende entonces la importancia de los vínculos. Y la tecnología abre espacios, oportunidades e información. Y así sigue siendo signo de levantarse sorprendidos todas las mañanas con nuevos eventos. ¿Cómo ha cambiado entonces los clientes por el COVID-19? Desde luego decimos que ha cambiado la manera de consumir. Ahora son desconfiados, son más conscientes en sus compras, son más precavidos, pero todas las compras son realizadas en internet, son realizadas online, con el peor del dedo. Acuérdense que estamos aislados, no queremos salir, no queremos convivir con nadie. La manera de consumir cambia. Cambia entonces también el comportamiento de todos sus hábitos. Todos sus hábitos se ven alterados. El sueño, la comida, absolutamente todos se ven alterados. Y ahora, ¿quién es el rarito desinfectando todo? Efectivamente, también la manera de cómo nos divertimos. Ya no podemos salir al parque, ya no podemos salir a ningún lado. ¿Cómo nos vamos a divertir en casa si no son con los medios electrónicos? Bueno, también tenemos el lenguaje digital. ¿Qué ha pasado con el lenguaje digital? Sin lugar a dudas, el lenguaje digital hoy tenemos un nuevo alfabeto cibernético. Utilizamos los emociones. Utilizamos muchísimos, muchísimos anglicismos. Y vamos a ver, decíamos que la calidad depende entonces de la percepción del cliente. ¿Qué necesita hoy mi cliente? Bueno, pues necesita atención las 24 horas durante los 7 días. Una de las maneras en que han encontrado las empresas para comunicarse de sus clientes, estos clientes que están aislados, ha sido a través de los slogans que han jugado un papel muy importante. Y entonces salen slogans diciendo, trabajamos las 24 horas por aquí, llega mañanas gratis. Pero aquí hay un fenómeno muy interesante, las necesidades del servicio de valor agregado. ¿Por qué son importantes? Bueno, no tienen costo, no representan un costo y apela a las emociones. Hoy en día, los clientes necesitan que se les aporte seguridad, apoyo, sensación de calma, sensación de confianza, productos ecofrailing, mascotas. Todos ahora ya no tenemos hijos, ahora son perrijos. Bueno, el cliente desea hablar, ha estado tan aislado que hoy necesita hablar. Hoy acuérdense que es totalmente social, un ser social aislado. El cliente entonces también desea empatía. Productos que promuevan la evolución de la conciencia, jugar adentro, jugar por el mundo, codo a codo en las difíciles hasta que llegue lo mejor. Utilizan el lenguaje cibernético digital y sobre todo quieren que sea uno honesto. El consumo digital, la infraestructura digital es otra de las necesidades. ustedes deberán tener más conocimiento de este tema, pues han tenido que utilizar de la noche a la mañana muchas plataformas para poderse comunicar con sus clientes, con sus alumnos, con sus familiares, con sus amigos. Todo aquello que les procure en la esfera del rol de la salud es lo que necesita el cliente. Todo lo que le procure el sueño, el alimento, el ejercicio, la relajación, la higiene y la estética. Dormir es la mejor meditación. El amor puede esperar, el hambre no. Bueno, también se centra en productos que promuevan el aquí y el ahora. Nuestro negocio cuida de tu salud y la de tu familia. No aceptamos efectivo, cuidamos a los tuyos. ¿Qué importancia el aquí y el ahora? Normalmente nos pasábamos sufriendo por el pasado, siempre estábamos pensando en el presente y no nos preocupábamos por el aquí y el ahora. La calidad percibida en el producto o servicios periféricos. Que el cliente lo perciba, que el cliente lo sienta. Como por ejemplo, aire acondicionado con filtro de gérmenes. Todos los materiales son antibacteriales. Bueno, obviamente también entramos al tema de la capacitación. Cuando hay adversidades, en administración les llamamos época de vacas flacas, es cuando más hay que invertir en capacitación. Y entonces, bueno, aquí lo más importante, un nuevo sistema educativo. Voy a hacer referencia a la Universidad de la Sorbonne en Europa, construida o hecha, inaugurada en 1274. Y hoy estamos trabajando con el mismo sistema educativo desde 1274. Hoy necesitamos cambiar. Hoy necesitamos una educación integral que atienda al ser humano en lo biológico, en lo psicológico, en lo espiritual, que atienda sus emociones, que atienda sus creencias. Apelando a los derechos. ¿A qué derechos? En lo biológico, a la prosperidad. En lo psicológico, a la paz. Y en lo espiritual, entonces, a la felicidad. Esas son las necesidades del cliente del día de hoy. Vamos a tocar entonces este cliente. ¿Cómo debe ser este cliente? Bueno, pues ya hemos educado en el coeficiente intelectual, en el cuerpo. Hoy necesitamos educar en el QE, que es el coeficiente emocional. En el QS, que es el eficiente espiritual. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que tenemos que educar. Y así satisfacer las necesidades de nuestro cerebro. Nuestro cerebro triuno, en su fase reptil, amífero y neocórtex o humano. Las estadísticas dicen que nacimos con las mismas posibilidades, no con las mismas oportunidades. 96% dicen que nacimos con las mismas posibilidades. ¿Y en dónde están estas posibilidades? Precisamente están en los talentos, en los potenciales, en el potencial racional que ya mencionamos, en el emocional, en el sexual, en el motriz y en el intuitivo. Es ahí donde tenemos que educar. Tenemos que educar para la prosperidad. Y decimos, bueno, ¿por qué en la prosperidad? Nosotros, los mexicanos o los países latinos, hemos hecho de la pobreza una virtud. Y si es pecado ser rica, pues yo me apunto. También tenemos que educar con modelos asociativos, pero unos modelos asociativos que nos lleven a la cooperación, a la confianza, a la autonomía, a los objetivos comunes, a la competencia, a la participación, al compromiso. Tenemos que personalizar la educación. No todos aprenden de la misma manera y extraer las potencialidades. Vamos a pensar en un niño que se saca 5 en matemáticas y 10 en literatura. Las estadísticas dicen que el 93% de los maestros les van a poner un maestro que lo regularice en matemáticas, cuando debería de ser al revés. Extraer la potencialidad del niño. Personalizar entonces la educación, neuroeducación. Es así se llamaría. Bueno, evaluaciones integrales, ya no a los promedios. No enseñemos para que los alumnos pasen exámenes. Necesitamos atenderlos en sus fortalezas, en sus oportunidades, para disminuir sus debilidades y extinguir las amenazas. Desarrollar el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico. Enseñar al alumno a reflexionar, a debatir, a argumentar, a evaluar y analizar. Quizá aquí podamos hacer algunos ejercicios de debates socráticos. En fin, facultar la capacidad creativa. Se dice que cuando el niño entra a la universidad y sale en sexto año, sale nueve veces menos creativo. Necesitamos establecer alianzas y estrategias también para enseñar a discernir. El problema del alumno, el problema hoy de la educación, no es el conocimiento. Porque el conocimiento lo tenemos en todos lados con el poder del dedo. Hoy esta conferencia es una conferencia que ya se hizo a nivel mundial. Toda la información que estamos manejando ya no tiene propiedad. Ya es del dominio público. Su problema de los alumnos no es el conocimiento, no es la información como sistemas anteriores. Hoy lo importante es enseñarle a discernir entre la buena información, entre la mala, entre lo justo, entre lo que no es justo, entre la verdad, entre la falsedad. Discernir será la clave entonces para que nuestros hijos, alumnos puedan distinguir y atender estas redes sociales de una manera muy sana. Bien, vamos a hablarle de la educación emocional. Y fíjense, el 95% de las decisiones se toman con la emoción. Platón decía que las decisiones se tomaban con el estómago. Y yo estoy de acuerdo. Si te enamoras, sientes maripositas en el estómago. Y si lo ves con otra, también sientes maripositas en el estómago. Aquí quiero hacer una metáfora. Primero voy a comentarles que, bueno, el átomo, ya Samia Demócrito nos dice que existe un átomo como una unidad indivisible. Y llega un chaparrito pelos parados y nos dice, no, el átomo es divisible en neutrones, electrones y protones. Luego llegan los cuánticos y dicen, hey, no, también es divisible. ¿Cómo? Con el cuántum. ¿Qué es el cuántum? Energía más información. Y este corcel, esta metáfora que voy a decir, precisamente aquí vemos un corcel y un jinete. Es un binomio perfecto. Energía más información. La energía, el corcel, mueve, tiene toda, pensando en un corcel en estado silvestre, bueno, es rápido, es veloz, su energía vibra, lo hace vibrar. Bueno, y el jinete, que es la información, ahí está la clave. Enseñar al jinete para controlar al corcel. En esta parte de la educación, del coeficiente emocional, tenemos que atender entonces, educar para la paz. ¿Qué es educar para la paz? Bueno, cuando nos enseñaron a perdonar en la escuela, no nos enseñan a agradecer, no nos enseñan la tolerancia. Tenemos que enseñar en la paz. Un día como hoy, un 25 de septiembre de 1846 en México, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana en Monterrey. Vivimos al lado del país más bélico. Hoy tenemos que educar para la paz. Tenemos que educar para pensar y sentir que nuestro corazón y nuestro cerebro vayan de la mano. Mis pensamientos generan sentimientos y mis sentimientos generan acciones. Tenemos que buscar la cooperación en equipo, ejerciendo entonces el pragmatismo. Bueno, trabajar en equipo, lo práctico, lo que funcione más, fluir con la vida. Desde luego, también tenemos el acompañamiento, el acompañamiento académico. Bueno, esto ya lo vienen manejando muchas personas en el área pedagógica. También necesitamos enseñar a gestionar la negociación de conflictos de manera positiva, asumiendo que la verdad no es la única, que mi verdad no es la verdad. Y bueno, para esto decimos, cuando alguien enseña, dos aprenden. ¿Qué es la premisa que debemos buscar siempre? Se deben fomentar la conciencia plena, enseñar a vivir entonces en el aquí y en el ahora. Le pregunta Carlitos Snoopy, ¿se vive una sola vez Snoopy? Errado, se muere una sola vez, se vive cada día. Si algo tenemos seguro es precisamente la muerte. El coeficiente espiritual, bueno, es todo un arte, es una inteligencia y decimos hay que educar para ser felices. Hay estudios en Cambridge que nos dicen, tomaron dos grupos, un grupo de hombres más pobre, uno con más dinero y fueron midiendo a lo largo de 75 años qué factores eran los que influían para que ellos fueran felices. Y la conclusión al día de hoy es que la felicidad no está en el dinero, no está en las cosas, no está en la profesión, no está en la pasión, la felicidad está en los vínculos, es decir, en los amigos, en las buenas relaciones. Y también, bueno, hay un cuento que lo tiene Jorge Bucay que habla de las 99 monedas, luego lo pueden ver en YouTube, y dice Jorge Bucay, hay que aprender a vivir con lo que no tenemos, con la moneda que falta para completar 100. Educar entonces en la moral normativa. Y bueno, mira, regresamos un poquito a la felicidad y dice, cuando tenía cinco años, mi mamá me dijo que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me pidieron que escribiera, que quería ser cuando fuera yo grande, yo les escribí que feliz, ellos me dijeron que no habían entendido el ejercicio y yo les contesté, ustedes no han entendido a la vida. Educar en la parte normativa, que ya no somos seres individuales, somos seres sociales, somos seres del planeta, hoy somos seres del universo y como tal tenemos que tener conciencia planetaria. Bueno, el desarrollo de la fortaleza entre la paciencia y la flexibilidad, ser como el bambú, implica nuestro trabajo, nuestro trabajo en el yo interno, invertir en la resiliencia y no tener miedo a doblarnos. De vez en cuando al final volveremos a nuestra posición con mayor fuerza. Se debe discernir entonces en lo espiritual, no confundiendo lo espiritual con Dios. Discernir para trascender, discernir para evolucionar. En la conciencia, desde luego, evolución de la conciencia con conocimiento. Eso es lo que significa, con conocimiento. Y decimos, y de veras tenemos conciencia y de veras tenemos conocimiento cuando decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. De veras será que nos amamos o de veras será que nos odiamos. Porque en nuestros comportamientos, en comer de manera exagerada, en tomar de manera exagerada, en fumar de manera exagerada, de veras nos conocemos. Necesitamos buscar la evolución de la conciencia en el conocimiento de uno mismo. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues decimos que dentro de nuestras conclusiones, la clave para atender la adversidad está en la plasticidad, en la neuroplasticidad. Y se dice que cuando enfrentamos a la adversidad, necesitamos generar nuevas neuronas. Hoy, muchos de nosotros seguramente ya tenemos nuevas neuronas. Bien, ¿cómo cambian los alumnos? Bueno, efectivamente los alumnos han cambiado mucho, pero nosotros tenemos un sistema desde 1274 funcionando, un sistema educativo que hoy es obsoleto, que hoy es un elefante blanco. ¿Qué tenemos que hacer con este elefante blanco? Bueno, si bien es cierto que no lo podemos aniquilar, el bienestar del individuo está el sustento en la pareja. El bienestar de la pareja está en el sustento, tiene su sustento en la familia. El bienestar de la familia tiene su sustento en la sociedad. El bienestar de la sociedad tiene su sustento en la educación integral. ¿Qué necesitamos? Cambias tú, cambias al mundo. Necesitamos entonces educar con el ejemplo. El ejemplo inspira a la gente. La sociedad cambia deprisa, pero la educación, la educación verdaderamente ha cambiado. Nos vamos en dos vías, totalmente en dos vías. La tecnología va a velocidades vertiginosas, totalmente vertiginosas. Y la educación, un sistema educativo obsoleto. ¿Qué necesitamos? Pisar el acelerador para transformar esa educación. Tenemos una escuela en peligro de extinción, entonces habría que reflexionar. Y en esa reflexión necesitamos decir, no importa si es un cisne negro, no importa si es un rinoceronte gris, tenemos que reinventarnos. Tenemos que matar eso para volver a construirnos, construir una nueva era de educación. Por lo tanto, no pretendemos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, Albert Einstein. No podemos... Entender las clases online con los sistemas tradicionales, si no va a ocurrir esto. Y más aún, más aún, reconocer con humildad y demencia que hoy los alumnos pueden ser nuestros maestros. Vamos a presentarles unos personajes que invitamos el día de hoy a esta conferencia. Nelson Mandena, él estaba a favor de la libertad de los negros. Por activista lo metieron a la cárcel durante 27 años. Y durante 27 años no pudo tocar a su esposa porque siempre lo tenía que hacer a través de un vidrio, no la pudo tocar. Cuando estaba a punto de salir, su esposa muere. Y cuando sale, cuando lo liberan, regresa con sus carceleros y les da las gracias. Gracias por servirlos 27 años. Y la pregunta es, ¿Quién educó a este personaje? Nelson Mandena decía, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Andrea Bocelli se queda sin vista a los 12 años por un pelotazo. A los 33 comienza a estudiar música. Zucchero lo encuentra cantando en un bar, se lo presenta a Pavarotti. Y hoy, curiosamente, la naturaleza, mientras me quitaba algo valiosísimo, la vista, me daba otro regalo, la música. ¿Y quién educó a Andrea Bocelli? Helen Keller, sorda, ciega, muda. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos, profundamente se convierte en el libro. Podemos hacer lo que deseamos, si lo intentamos lo suficiente. Aquí sí sabemos quién la educó. Ann Sullivan. Ann Sullivan era la servidumbre de Helen Keller. A los 20 años se la dejaron a ella. Su papá de Ann Sullivan era alcohólico, golpeador y su mamá murió de tuberculosis a los 8 años. Y la pregunta es, ¿quién educó a Ann Sullivan? Bien, este personaje seguramente ustedes los conocen. Christopher Rier, el hombre más guapo, rico y más fuerte de este planeta. Uno de los mamíferos que vuelan. Y por un accidente pisa la adversidad, la orilla de la adversidad. Hoy es indignante que después de ser supermar, tres horas se tardaban en asearlo. Y dice, lo importante en mi vida es mi cerebro y mi corazón. No es tu condición, sino lo que piensas de tu condición. Lo que determina tu calidad de vida. ¿Y quién lo educó? Victor Frank fue preso durante cuatro años en un campo de concentración. Lo torturaron, lo operaron sin anestesia. Le hicieron las peores vejaciones que le pueden hacer al ser humano. Y dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo. Menos de una cosa, la libertad de elegir. ¿Cómo responder a esas circunstancias? ¿Quieres cambiar de vida? Cambia de actitud. ¿Y quién lo educó? Gaby Brimer, mexicana, escritora. Parálisis cerebral. Solamente le funcionaba un dedo del pie. Con ese dedo del pie, llegó a la universidad y se convirtió en escritora. Dio muchas conferencias de superación personal en nuestro país y en todo el mundo. Y la pregunta, ¿quién la educó? La educó un maestro. Un maestro es cualquier persona que con sus enseñanzas nos dejan huellas. Los maestros son arquitectos sociales. Tú eres un maestro. Yo educo. ¿Cuál es tu poder? Hoy necesitamos héroes que transformen, que despierten a sus clientes. ¿En qué? En una educación integral, en su parte biológica, psicológica y espiritual. Atendiendo sus fortalezas, sus emociones y sus valores. Por mi raza hablará el espíritu, decía José Vasconcelos. Y decía, así imaginé el escudo universitario con una leyenda. Por mi raza hablará el espíritu. Pretendiendo significar que despertábamos en una larga noche de opresión. Necesitamos una conspiración. Una conspiración que respire y expire lo mismo. Quinece el movimiento. Este movimiento de focalizar las potencialidades. Educar las emociones. Transmitir los valores. Necesitamos a estos seres. Necesitamos a estos maestros. Estos maestros que enseñen a perder ante la adversidad para encontrarnos a nosotros mismos. Y que enseñen a ganar para no perdernos a nosotros mismos. Entonces, maestros, el día de hoy, pónganse la capa. Muchas gracias. Me parece que terminamos un poquito antes. Muchas gracias, licenciada. Sí. Sí, un poquito. Un poquito. Me presento con el tiempo. Pues bastante interesante. Ahora sí que nos hizo retomar todo lo que hemos venido pasando. Desde las noticias que nos abrumaron desde febrero, marzo y hasta el día actual. Y cada quien yo creo en su ámbito laboral, familiar, profesional. Pues yo creo que nos retomó a la reflexión. Y pues también nos ubicó en una realidad. Y asimismo ubicarlo en el contexto que a nosotros toca, que es en la educación. Que también bastante interesante cómo nos sitúa en ese nuevo panorama. Que sin duda se va a reflejar en cambios nuevos. Le mandan muchas felicitaciones. Inclusive hay gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Estamos ahorita grabando también en esta plataforma de Zoom. Y se está haciendo retransmisión a dos sitios web. Nos visitan de San Luis Potosí, por ejemplo. Le mandan felicitaciones. Excelente presentación. Mucha reflexión. Muchas gracias. Si hay algunas preguntas, las voy a tratar de tomar en orden. Para que nos haga favor de atenderlas. Claro que sí. Por ejemplo, existe un programa que esté implementando en las escuelas para promover la paz en las nuevas generaciones. Bueno, precisamente hay como 40 mil tratados para atender el alma. Para entender las enfermedades de esta sociedad que está enferma. Pero muy pocos, muy pocos se dedican a la paz. Muy pocos se dedican a la felicidad. Harvard ya está siendo como materia. La materia de la felicidad. Estamos en pañales. Pero hoy tenemos la oportunidad. Esta es la oportunidad que nos da esta pandemia de retomar, de reflexionar y poder integrar en la currícula de la universidad, por ejemplo, este tipo de materias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien más pregunta. En términos generales, ¿qué políticas institucionales se deberían implementar en la UNAM para acercarnos a la educación integral que usted propone? ¿O solo son acciones en lo individual como profesor o como alumno? Bueno, desde luego mover un sistema inquilosado como es el de la universidad desde antes años, yo lo describía como un elefante blanco, es imposible. Se requeriría legislar, se requeriría. Hay mucha gente que lo ha intentado como es el Colegio de Simiología, como Claudio Naranjo desde Chile. Bueno, es difícil acabar con este sistema, pero lo que sí podemos hacer es en las aulas, maestro a maestro. Hoy ya comenzaron las clases en líneas. Bueno, pues ya pueden implementar esto. Ya no necesitan los alumnos que se paren atrás de una computadora, ellos medio viendo la clase. Ya no podemos replicar esos temas tradicionales. Invitémoslos mejor a un debate socrático, por ejemplo, vía internet. Graben sus clases, denles conocimientos, mándenselos en una liga, que ellos lo vean después, háganle cuestionarios en línea. Sería una manera de evaluar y dedicamos un poco más a esta educación emocional, esta educación espiritual. Y la clave está en empezar en cada uno de los maestros. El ejemplo arrasa. Muchas gracias. Les siguen mandando felicitaciones. Saludos desde Tijuana. ¿Alguien pregunta? Bueno, también del TEC de Monterrey. Casi todas son felicitaciones. Excelente, excelente. Me gustaría comentarle algo. Esta educación integral no es algo nuevo. Era un elefante gris que ya se veía venir. El doctor Miguel Ángel Cornejo empezó con promover la educación integral desde hace muchos, muchos años. Primero se murió y no lo logró. Hoy estamos a tiempo. Así es. Alguien pregunta, ¿qué opina acerca de las políticas implementadas por el gobierno para atender esta situación en México? Bueno, la situación de la educación tiene que pasar por muchos procesos. No es fácil, no es sencillo. Ojalá y fuera decreto presidencial, como se han hecho muchas cosas en estos últimos tiempos. Y pudiéramos, en lugar de dedicarnos a hacer política, dedicarnos a educar. Decimos, toda la solución del país está en la educación. Y entonces, bueno, es tiempo, es momento, hoy. Alguien comenta, en las diapositivas del final, la pregunta, ¿quién los educó? Me hace recordar excelentes profesores que nos educaron sin contar siquiera con fotocopiadora, menos computadora o celular. Sin embargo, nos dieron las bases para tener la capacidad de discernir que mencionaba al principio. Bueno, yo en particular, a mí me llamó la atención, por ejemplo, la mención que hace acerca de la norm 035, que ya se está implementando en México. ¿Se conoce alguna empresa que ya lo esté haciendo? Yo. Bueno. Bien. Definitivamente esta norma es obligatoria. No la comienzan a ejecutar hasta que no les ponen una multa o hasta que no llegan a verificarlos. Es verdaderamente una pena. Esta empresa trabaja con la norma 007 desde hace muchos años y no tuvimos tantos clientes hasta que no van los verificadores y entonces es cuando entran a dar. Somos muy desordenados. Pero la norma 035 es obligatoria, no es opcional. Muy bien, felicidades. Alguien más pregunta, ¿cómo podemos aumentar nuestro coeficiente espiritual? El coeficiente espiritual, bueno, tiene con la evolución de la conciencia el trascender. Y este trascender tiene que estar o está a su base en el conocimiento de uno mismo. ¿Cómo me conozco? Yo soy uno, bueno, bello, verdadero. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis pensamientos? Cuestionar todos los sistemas de creencias, de valores que nos han venido introyectado, heredando desde la época de la prehistoria. Cuestionar todo, incluso los de la familia. Alguien comenta que le parece que el gobierno está consciente de esto. Unamos fuerzas. Alguien pregunta, ¿qué cursos podemos tomar para llegar a ese nivel de reflexión? Bueno, existen muchos maestros, muchos mentores. Yo quiero decir que desde que estaba en la universidad, en la FES Campo 4, precisamente tengo muchos mentores, muy buenos recuerdos. Mi maestro Ramírez Ornella, al cual le mando un gran saludo. Han sido mis mentores, han sido mis fuentes de inspiración. Cecilia Brito. Puedo hablar de muchos buenos maestros. Hay que agarrarse de un mentor. Y como mentores, pues está en Chile Claudia Naranjo, que por cierto, este año, el año pasado se murió, que le hablaba de la educación holística, que es muy parecida, o bueno, cambia nombre, pero al fin de cuentas, concluimos a lo mismo. Está el Colegio Miguel Ángel de Cornejo, está el Colegio de Semiología de la Vida, que ese es específico para el conocimiento de uno mismo. Muy bien, gracias. También alguien dice, muchos estamos sufriendo el estrés en dosis extra durante esta pandemia. Trastorno de sueño, de hambre, dolores de cabeza, no sabemos cómo manejar estrés. ¿Podría darnos alguna sugerencia? Por supuesto, es aquí donde uno tendría que utilizar la tecnología y ponerla en marcha. No importa que estemos distanciados. A veces los abrazos pueden ser desde el alma y entonces no hay de otra más que definitivamente empezar con grupos de terapia quizás, con grupos de autoayuda, con círculos de lectura. Hay muchas, muchas maneras en YouTube, simplemente Netflix. Hoy la tecnología nos puede tener acceso a todas las conferencias de Claudio Naranjo. Él habla mucho de la paz. Nos da acceso, BB, creo que BB Comunicaciones. Tiene muchísimas, muchísimas conferencias extraordinarias. Y están en Netflix, están en YouTube, del acceso público. Así es, muy buenas recomendaciones. Y me quedo con una de sus citas. Cuando alguien enseña, todos aprenden. Muchas gracias. Todos aprenden. Muchas gracias. Vamos a entregarle de manera virtual un reconocimiento por esta excelente ponencia magistral. Por favor, ¿me la pueden mostrar? A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento a la licenciada en Administración de Empresas, Aimee Alba Martínez, por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología, CONATEC 2020, con la conferencia magistral La Pandemia COVID-19 como factor de cambio en los clientes. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Horda, director de nuestra facultad, y el químico Raimundo Garduño Monroy, presidente del colegio. Se la haremos llegar a través del correo electrónico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.